¿Qué pasa si la globalización y la centralización no han sido buenos aliados para combatir una pandemia como la que estamos padeciendo? Cuando empezó la epidemia en China, enseguida ya nos quedamos sin mascarillas y el resto de material sanitario que por los canales habituales de la distribución farmacéutica nos lleva. Este canal es lo que nos da seguridad en la calidad y también en los precios. Así se ha visto que al tener que recurrir a otros canales para abastecer a la población ha entrado de lleno la especulación. Con la centralización sucede algo parecido. Se pueden dar pautas generales, pero delante de un gran problema hay que analizar las distintas partes e ir dando soluciones específicas. Ha sucedido con el confinamiento y está sucediendo también en el planteo del desconfinamiento. En cada territorio hay que actuar según geografía e incidencia de casos. En este aspecto hay que confiar siempre, creo yo, en los epidemiólogos. A escalar en nuestra farmacia hemos seguido los protocolos de seguridad recomendados por nuestras instituciones y las hemos adaptado. En seguida pensamos que lo mejor era crear dos equipos de trabajo y que se solaparan el menor tiempo posible. Eso también se está realizando en otros centros como residencias, hospitales y también en empresas. También incrementamos, evidentemente, las pautas de limpieza y añadido una desinfección semanal. Además hemos incorporado teletrabajo porque ha permitido que personas con algún proceso, alguna patología que les impediera estar al 100% atendiendo al público pudieran ayudar también al resto del equipo. Todo ello, evidentemente, con la responsabilidad de todos los miembros del equipo y la comprensión de nuestros pacientes. Decir también que nos duele mucho que el gobierno de España no nos consideró personal sanitario de riesgo. Todo lo que hemos recibido externamente son tres mascarillas quirúrgicas y tres pantallas individuales de protección de la distribución. En la farmacia trabajamos seis personas. No sé si haría algo distinto si volviera a empezar, la verdad es que no lo sé. Realmente, al principio fue muy agobiante y teníamos que tomar decisiones con mucha rapidez. Pero después hemos ido paso a paso sabiendo que en días o horas pueden cambiar las cosas. De cara al futuro, lo que sí creo es que hay que hacer una reflexión importante después de esta crisis. Analizar bien las debilidades. Repito, hay que sospesar muy bien a donde nos lleva la globalización. Pues se ha demostrado que han sido los comercios y servicios de proximidad los que pueden atender a la población con más rapidez y mejor. Y en concreto en la farmacia se ha demostrado que la distribución y la red farmacéutica son garantes de capilaridad y regularización de precios. Pero hay que forzalecer la proximidad de la industria. Pues la distribución al principio no pudo atender de forma inmediata las necesidades de la población. Por último, felicitar y animar a todos los compañeros y compañeras farmacéuticas y a sus colaboradores. Poco a poco vamos siguiendo adelante. Gracias a todos. Gracias. Gracias.